Pedro Luis Pedrosa, muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Gusto saludarlos nuevamente. A pesar de la lamentable situación por la cual está atravesando España, como lo dije en otras oportunidades en tu programa, cuando tuve el privilegio de compartir con ustedes allá, lo que el pueblo español tiene que hacer es buscar en su ADN, buscar en su ADN la gloria de España, lo que convirtió a España en lo que fue por mucho tiempo y allí encontrarán la fuerza necesaria para superar los obstáculos que les impone el virus y el régimen comunista que ya abiertamente está gobernando España. Pedro Luis Pedrosa, desde tu experiencia y gracias por conectar con nosotros desde Venezuela. ¿Crees que España corre el riesgo de sufrir una bolivarización a causa de estas maniobras que Podemos está llevando a cabo, aprovechando que estamos todos ocupados por esta gran pandemia? Bueno, Javier, a mí de verdad me sorprende tu pregunta, porque creo que más bien eres muy optimista. Cuando tú me dices si creo que puede bolivarianizarse España, pues creo que eres optimista porque yo ya veo una acelerada bolivarianización y sin ánimo de ofender a Bolívar, simplemente por utilizar la jerga de los revolucionarios venezolanos. El decreto, los reales decretos que han sido expedidos, lo poco que uno puede ver acá, da a entender que esa bolivarianización o esa chavistización del régimen español ya se está ejecutando de manera muy acelerada. Y aquí yo quiero hacer una precisión muy rápida antes de continuar, y es que probablemente muchos españoles dirán que se trata de un gobierno incompetente, y ese ha sido uno de los errores que hemos cometido en Venezuela por muchísimo tiempo. No se trata de incompetentes, porque la incompetencia se remedia con competencia. Esta no es gente incompetente, esta es gente muy competente, pero para ejecutar un proyecto siniestro, para ejecutar el proyecto de sometimiento de la sociedad, de generar la dependencia necesaria entre Estado y Ciudadanos para poder llevar adelante su proyecto que, llámenlo bolivariano, chavista, marxista, comunista, enmarcado dentro de los preceptos de la lucha de clases, ahorita con estas nuevas modalidades de la lucha entre héteros y homosexuales, hombres y mujeres, todas estas nuevas banderas que son muy propias del partiducho este del señor de la coleta. Pedro Luis, resulta que aquí en España Podemos ya se ha hecho con el control de la radiotelevisión pública, y que Pablo Iglesias ya está en el comité que controla la inteligencia nacional. ¿Cuál va a ser el próximo paso? Bueno, el próximo paso, y esto hay que estar muy alerta, ¿verdad? Porque creo que no sé si es el próximo o si ya está en ejecución. Miren, todo el mundo le presta atención al poder ejecutivo, pero en realidad donde se dan las vueltas de tornillo, donde se le da vuelta a la tuerca para afianzar el poder, es en el poder judicial, controlando a los jueces, sacando jueces si dictan sentencias que no les son agradables. Es allí donde va a poner el ojo el señor Iglesias y su socio, Pedro Sánchez, a quien hay que buscar la manera de enjuiciar tan pronto sea posible por haber cometido felonías contra el pueblo español. Pero es allí en el poder judicial donde se va a afianzar la tiranía, la tiranía, porque al final un sistema comunista no es ni siquiera una dictadura, es una tiranía. Tú hablas de lo que está ocurriendo con los medios de comunicación. Bueno, aquí lo hicieron a través de la persecución y la censura, y finalmente terminaron comprando el único medio que les era adverso, lo terminaron comprando para ellos. Eso ya lo hizo el señor Pedro Sánchez. Quiero, por cierto, felicitar a la señora diputada Macarena Olona que esta mañana le pateó el trasero a la vergüenza esta de gallego llamado Xavier Fortes, a quien yo desgraciadamente es de los pocos que tengo oportunidad de ver en televisión española y que no es más que un propagandista. Pero ya como que las fases iniciales de control que son características de estos regímenes totalitarios ya han sido dadas en España. Lo que te advierto, y es ahí donde tengo dudas, porque no tengo mayor información, es cómo ha sido el manejo de las cortes. Tengo entendido que para efectos de la acción penal del Estado, Pedro Sánchez nombró descaradamente a una fiscal que es abiertamente militante del PSOE. Entonces ya vemos cómo van penetrando en el ámbito judicial. ¿Con qué fin? Con el fin de proteger sus acciones para efectos de que puedan avanzar desde el Ejecutivo en el proyecto totalitario y hegemónico sin obstáculo algún. Efectivamente estás bien informado. La nueva fiscal general del Estado es Dolores Delgado, que antes había sido la propia ministra de Justicia nombrada por el Partido Socialista. Un último detalle. Habría gente que confiaba en que a lo mejor las disensiones entre el PSOE y Podemos en el Gobierno hiciera que la facción más socialdemócrata del PSOE se impusiera, pero da la impresión de que no, que está imponiéndose la facción más comunista y más radical de Podemos. Por ejemplo, puede que mañana mismo vaya al Consejo de Ministros el salario mínimo vital. Una pretensión de Podemos ante la que se oponía radicalmente la vicepresidenta económica Nadia Calviño. ¿Quiere esto decir desde tu punto de vista que finalmente Podemos de verdad se está imponiendo por encima del Partido Socialista en el seno de este Gobierno? Bueno, Javier, yo te nombraría una obra de la muy famosa Anna Arendt, que se llama La banalidad del malo, Hitchman en Jerusalén, y habla sobre el juicio a Adolf Hitchman, uno de los perpetradores de crímenes contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que el mal, en efecto, es banal. La gente, al final, los militantes del PSOE, salvo algunas honrosas excepciones, entre las cuales he visto que han hecho alusión incluso en las sesiones parlamentarias de la señora Calviño, pues la van a terminar dejando sola, porque la reacción utilitaria del resto de los militantes del PSOE va a ser acomodarse a quien les arroja las migajas. O sea, ¿quién está en el poder? ¿Quién me está dando de comer ahorita? O sea, así mismo pasa con los periodistas que están en TVV Española, en Antena 3, bueno, ni hablar de ese bodrio llamado La Sexta, que son, en definitiva, mantenidos del aparato estatal. Entonces, cuando ven quién es el que me arroja el hueso, a quién le tengo que mover la cola, en definitiva, de manera muy utilitaria y de manera muy abyecta, sin duda alguna, van a terminar arrastrándose hacia esa opción. Eso es el peligro de los reales decretos que le han dado poderes exclusivísimos al señor Pedro Sánchez y a sus socios. Eso es lo que busca el señor Pablo Iglesias, metido en el CNI, en el Consejo Nacional de Inteligencia, es a través de ahí buscar quiénes les pueden hacer daño, a quiénes tienen que aumentarle la oferta económica para que le muevan la cola, y en definitiva, de esa forma, consolidar el proyecto totalitario y hegemónico. Y como dije en una oportunidad, en el programa de Jesús Ángel Rojo, la monarquía española, que es una institución, el problema no es que quienes están en el poder ejecutivo ahora ataquen a la monarquía española. El problema, por otro lado, es que en efecto la monarquía española tenga la voluntad de defenderse de esos ataques. Y es algo que no estoy viendo con... O sea, no lo estoy viendo con fuerza. Tal vez lo estén haciendo de una forma soterrada, pero las instituciones, y en particular el modelo que ha dado estabilidad a España durante los últimos 40, 40 y pico años, tiene que ser defendido desde las instituciones y esas instituciones tienen que reaccionar a la exigencia del pueblo español, que reitero, y que lo he dicho, soy hijo de gallegos y me siento orgulloso de mis orígenes, el pueblo español tiene en su ADN la capacidad de expulsar a esas plagas del gobierno. Y no... El problema de ustedes ahorita no es apoyar a este gobierno para salir de la crisis. Por el contrario, cada día de permanencia de este gobierno de Pedro Sánchez y sus socios separatistas y comunistas en el poder agrava más la situación de España. Y no será solo salir del COSBI, será salir de ellos para poder verdaderamente estabilizar a España. Pues a ver si es verdad que podemos deshacernos de esta lacla. Pedro Luis Pedrosa, muchísimas gracias por sus comentarios y por haber conectado con nosotros. Saludos a Venezuela desde España. Gracias. Mucha fuerza, España. Adelante. Muchas gracias. La verdad es que...